Música Me muero muerta señor director Ese baile fue directamente para ti bebé Te amo Charito Dios mio Tengo que soportar este mal aliento de este bigotón Pero bueno, todo sea por quedarme con el puesto de profesora Señor director, muy buenos días ¿Qué tenemos hoy día? Bueno, señor director Sí, dígame. Los niños han preparado como ve usted han preparado una actuación ya que estamos Le podría pedir por favor que se manten un poquito más allá Señor director. Vamos a hacer preparación de Halloween Sí, vamos a hacer una actuación ¿Qué le parece que después de la actuación Tú y yo nos vamos al cine bebé ¿Al cine? Sí, a ver Chucky El muñeco El muñeco diabólico Pero a mí me da mucho miedo Pero para eso soy yo para abrazarte Conmigo no te va a pasar miedo Sí, lo que pasa es que la verdad la película no me da mucho miedo Entonces me aviento aliento Me da miedo, Dios mío Ya basta, basta, basta Me voy a dar un palazo como leo la vez pasada Así que por favor Ahí vienen los niños ¿Por qué reniegas? No entiendo Oye, oye Oye, ¿tú no sabes cuánto me ha costado todo eso? Dime ¿Cómo te voy a vestir así? ¿Cómo te voy a vestir así? Oye, no me voy a vestir así Oye, esto está mal criado ¿Qué has dicho? Señora, por favor No, 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 no Usted no sabe yo cómo rocó mi hijo ¿Qué dijo? Ya Perdón, perdón, perdón Un ratito Yo veo cómo hago eso ¿Podría explicarme qué dijo que usted? Ya, yo veo cómo hago eso Esta mujer creo que vende roca Yo roco, 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 roco mi hijo Escúchame una cosa O sea, a mí no me levanten la mano A mí no me levanten la mano ¿Qué te pasa? Señora, por favor, yo no me voy a permitir No, 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 no ¿Cómo te voy a vestir así? Mírame ¿Cómo que cómo te voy a vestir así? Yo quería ser superhéroe Superhéroe Yo sé que quería ser superhéroe Pero ahorita estamos en el mes de Halloween Y tienes que dar miedo Por algo te tengo que disfrazar así Para que tú sés Y cuando salgas a la calle Y asustes a la gente Y hagas Bú Y la gente Pero señora Señora, el pantalón ¿Por qué no le alquiló? Mira, vino con su Con su short Usted no se... Amor, amor Pero es que yo puedo ver Cómo le disfrazo a mi hijo Mi hijo está bien hermoso Pero está bien hermoso ¿Qué? Drácula, ¿cómo? ¡Tú deberías ser Drácula! ¿Y yo? ¿Y yo por qué debería ser Drácula? Porque te gusta chupar cuello Oiga, señora No, 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 no Señora Yo no le voy a pasar No, 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 no Por favor, señora No, 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 no A mí no me interesa Voy a hablar con mi hijo Por favor, yo soy la profesora No, 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 no A mí me duele mucho como madre A mí me duele como madre Porque yo me estoy sacrificando Para darle todo esto Comprarle todo lo que él me pide Nueve meses lo tuve en mi vientre Yo lo entiendo, señora Yo lo entiendo Pero también entiendo A este niño ¿Cómo le va a vestir de Drácula Y con short de educación física? No, pues, señora Ya, mamá Ya, mamá Ya no llores Ya no llores ya Ya no llores ya Yo te entiendo Pero es que no me parece Yo te prometo Que me voy a portar bien Ay, qué lindo Toma, hijito Toma tu calabaza Toma tu calabaza Ya, hijito Pero Quiero hacerte una pregunta Ya, pregúntame lo que quieras, mi amor Mamá ¿Cómo el amor de Drácula? ¿Ah? ¿Cómo muere Drácula? ¿Cómo muere Drácula? ¿Cómo muere Drácula? Pues, mi amor Drácula muere Con una estaca Clavado en el corazón Y así muere Drácula ¿En el corazón? Sí, mi amor Así ¿Verdad, mamá? Sí, hijito Hijito Y tú debes agradecer a tu mamá Que tiene muchísima suerte Si Drácula muere Con una estaca clavada Imagínate, tu madre no muere Y eso que le Y eso que le clava tantísima gente No puedo hablar así ese niño Mamá, 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 mamá Estás llevándola Mamá, mamá Siéntate, vas a perder Que es bueno Señor director La verdad Que estáis tranquila aquí, un momento He, hey, hey, hey Mamá te está diciendo tranquila ¿Cómo estás señora? Buenas noches Todo bien Un placer Dichosos son mis ojos Oiga, señor director Caramba Total, quiere conmigo Con ella, ¿qué pasa? Está rica, pues. Muy buenos días, precioso. Ahí nos siguen. Ahí viene, ahí viene. Es su imaginación, es su imaginación. Es el acuerdo que... No sé, señora. Madre de familia, discúlpenme. Madre de familia. Yo no soy su mamá, yo soy su sobrina. Es mi tía. Es mi tía. Usted ya le está contagiando a la señora. Acá le está contagiando. Camerino, intercambiamos energías. Bueno, explíqueme. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Tú mazorca, tú mazorca. Póngase para allá, señor director mazorca. Todo por usted. Mira, tía. Estoy feliz. Espera, espera, espera. Explícame qué es eso. ¿Qué es eso que hiciste? Así lo sacudo. Y lo guardo. Bueno, ven, maestra. Yo quiero decirle algo. Yo quiero decirle algo. Yo estoy muy feliz. Ay, Dios mío. Yo estoy muy feliz. Bueno, ahora mismo estoy triste porque me doy cuenta de la situación que le dio mi sobrina. No fue la mejor. Perdón, perdón, perdón. ¿Usted está poniendo en tela de juicio la manera de cómo yo educo a estas criaturas? Mírame. Es que me disfrazé la vez. Es que me disfrazé. Yo de verdad, yo le voy a... No. ¿Me puede explicar por qué la niña no ha venido disfrazada? Hemos mandado un comunicado en el grupo de WhatsApp de todos los padres de familia. Tenían que venir disfrazados y la niña ha venido como si se hubiera levantado así nomás de dormir. Explícale, amor. Amor, explícale. ¿Está disfrazada? Un ratito, perdón, perdón, perdón. Oiga. ¿Amor? No, no, a ti, amor. Explícale a ti, amor. Señor director, por favor. Ya, ya. ¿Con quién quiere usted? Conmigo, conmigo. Conmigo, ya, por favor. Venga acá. ¿Ves? ¿No me ves? Miren. Palomas. No, 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 no. Necesito. Estoy disfrazada, loca. Estoy loca. Ya, 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 ya. Claro, claro. Claro. Pero no está disfrazada. No está disfrazada. Yo creo que no. No, no, no. En realidad, así para los lunes con esas juergazas que se meten, así termina. Y creo que a ella no... Le es natural ya. Lechi, ahí en el día. Por favor, te tienes que portar bien que no quiero a la loca esta hablando más de ti. Me porto bien. Tía, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? Dime a ver, ¿qué pasó? Mi tío tiene su paloma enferma. ¿Tu tío? Su tío tiene su paloma. ¿Tu tío, su paloma? ¿Por qué tú me preguntas eso, mi Lechi? ¿Por qué? Anoche cuando me acerqué a tu cuarto, tú le gritabas, ¡otra vez el pájaro se murió! ¡Sí, sí, sí! Yo te he dicho tres veces que tú me puedes estar escuchando detrás de la puerta. Dios mío, siéntese, señora, por favor. Ay, Dios mío. ¡Siéntate! Oye, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo le vas a tratar a una niña? ¿Usted no se pone a pesar? ¡Ese niño... ¡Shh! Ahí viene, ahí viene. Abuelita, ¡apura! ¡Ya llego, ya llego! Oye, tú paras corriendo nomás. ¡Qué bonito! Pero es un muñequito de taxi. Oye, ya llegué, ¿cómo está? Señorita, ¿cómo está? Bella dama, ¿cómo está? Mira qué bonito es mi sobrino, mi nieto, a ver. Es que viene, viene alguien. Ya, sí, se me viene, se me viene. ¡Escúchame! ¡Escúchame, dime, dime! ¡Abuelo, abuelo! ¿Escúchame, qué? No, no sé si me van a probar. ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Señora! ¡Qué bonito disfraz! ¡Dime, cuánto cobras! ¡Oiga, señor! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡No, no, no, señor! ¡No, no, no, no! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Un poco más de respeto, ¿ah? ¡Eh, disculpa! Un poco más de respeto. ¡Siéntese, siéntese! Señor, buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a comenzar. ¡Qué bonito, bien creído! Él es el más estudioso, el que no se pelea con nadie. ¡Qué lindo ese bebé! ¡Ya, ya, ya! ¡Ey, dime, dime! ¡Tengo una pregunta! ¡A ver, hijito, dime! ¿Quién es Frank? ¿Está bien? ¡Ah, como estaba Halloween, te voy a decir quién es Frank. Señorita, no me dejan mentir, Franky Stey es un experimento de un científico, donde juntaron cuerpos humanos y Franky Stey tiene una sorpresa escondida. Tienes mucha razón, Tobolito. Tiene una sorpresa escondida, Franky Stey. ¿Tiene una sorpresa escondida? ¿Qué? ¿Entonces la mamá de mi amigo Toplito es Franky Stey? ¿Y por qué? ¿Por qué dice que sea Franky Stey? Porque también tiene una sorpresa escondida. ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! 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 ¿Qué? Oiga, 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 este... Señor, comporte, por favor, este... Por favor, por favor, mi amor. Bájate ahí, baja de ahí. Señor, por favor, abuelito, por favor. Niño, eh, niño, tome asiento, por favor, ¿ya? ¡Shh! ¡Shh! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sopórtense! ¡Ya, ya, ya! ¡Basta! ¡Shh! ¡Ya, siéntate loca de miércoles! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Shh! ¡Cada rato! ¡Shh! Mi amor, por favor. ¡Ya! Tú eres... Ven, 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 ven. Tú eres el más tranquilo acá. No quiero perder mi paciencia. Por favor, ve a tu sitio y siente. ¿Sí? Otra. ¡Otra! ¡Mira! ¡Shh! ¡Shh! ¡Y a mí me cagó el dedo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí viene! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Sí! ¡Ahí viene! ¡Tu pájaro! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Un favor, la señora puede ir. Sí, atrás, por favor. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡Muy buenos días! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Dios mío! Ok, muchísimas gracias. Sí, la esperamos, la esperamos, señor director. ¿Qué pasó? Me acaba de llamar la señorita del Agel. Me acaba de llamar la señorita del Agel. Ya usted ahí no va a tranquilo. Sí, estoy escuchando. Y bueno, niños, va a venir la... ¿Qué va a venir esa gorda pesada en Arizona? No, no, no. No le voy a permitir que usted esté faltando respeto. Porque siempre quiere venir acá a clausurar el jardín no parece justo. Tranquila, señora. Siéntese porque a usted también le va a caer un palacio. Ay, atrévese. Yo le arranco los últimos pelos que le está quedando. Tranquilicen nomás usted. ¿Ya? Va a venir la señorita del UGEL a ver la participación. Ay, como apesta su boca de este niño. Por favor, por favor. Por favor. No hay colinos. No hay... ¡Ahí está viniendo! ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! Puede ser que se ha vinido! ¿Cómo está mi preciosura? Perdón. Beleza de mujer. Ya le he dicho, conmigo no va esos floros baratos. Qué lindas que estás, que ha venido de ella. A mí no me hagan con sus cantinfladas. Por favor. Señorita. Por favor. Miren, yo ya estoy pidiendo su baja hace mucho tiempo, yo lo voy a mandar a que sea directora huancabelica. Lo voy a mandar a la escuela por pulo, por cerrepasco. Señorita de la UGEL, muy buenos días, mi nombre es la Miss Shirley. La Miss Shirley, justamente vengo de la UGEL, venga para acá. Ya ves, por tu culpa, por estar enamorando al pájaro loco. Tengo un mensaje del Ministerio de Educación. No, no, no. ¿Qué pasa? Si ella se va, tú te quedas, ya. Eh, bueno, sí, prosiga, por favor. ¿Cuánto tiempo está acá de profesora sustituta? Eh, bueno, ya llevo ya un mes. ¿Un mes? ¿Qué tal? Bueno, en realidad yo, esta es mi última visita porque yo no sé si voy a suspender porque lamentablemente con cuatro niños no puede haber un colegio. Un colegio se funda con, por lo menos, diez, doce, quince alumnos, por lo menos. Esos son reglamentos, pues, ¿no? Entonces, este, hoy día voy a ver si lo clausuro esto. No, 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 no. ¿Para qué otro niño? ¿Para qué otro niño se funda en este colegio? ¿Para eso viene solamente a querer clausurar el colegio? ¿Para eso viene, señora? Oye, señora, ya, siéntese. Ya, por favor, ya me estamos hablando usted. No, 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 siéntese. Ya. Calma a tu mujer. Calma a tu mamá. Señora, señorita de la UGEL, por favor. Viendo la necesidad de que, eh, necesita una, una profesora y a titular acá. Usted no puede estar de suplente, pues, ¿no? Entonces, el Ministerio de Educación más la UGEL. Disculpenme, disculpenme. Con mi jefe, Juan Ponce. Juan Carlos Ponce me ha dicho que usted. Disculpenme. Escúcheme. Con la resolución 2014-74-25, expediente 14-20. Me van a suspender. No, no, no. Usted queda. Me van a cambiar de institución educativa. Usted queda. Lo peor. Voy a ser mujer de este gordo. No, no, no. La otra profesora que estuvo acá ya fue. Así que usted viene a ser la titular de este gordo. ¡No! ¡No! Bueno, yo la felicito. Señorita, por favor. Póngase. Felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, ya, de una vez. ¿Qué van a hacer los alumnos? Vengo acá porque van a hacer una actuación de Halloween, ¿verdad? Sí. Bienvenida. ¿Cómo recibimos a la señorita de la UGEL? Bienvenida. Más bien le voy a poner un... Por favor, un poquito más rápido porque a las 4. Tengo que ir a la veterinaria porque van a bañar a mi perro. Por favor. Sí, sí, sí. No se preocupe. ¡Shh! 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 ¡Es que hace rato de que...! ¡Shh! 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 No, 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 ningún lado No, no, se queda atrás Ese vestido parece una albergita ¿Albergita por qué? La abre si encuentra sus bolitas Bueno Prosiga, prosiga Venga, venga, venga por acá, mujer de Willy Wonka Venga por acá, venga Prosiga, por favor, prosiga, mora, morita Por favor, prosiga Siéntese, siéntese por acá Van a empezar los alumnos, cada uno ¿Yo dónde me voy a sentar? Usted, a ver, un ratito Es de por acá, nada, por acá Donde no pueda verlo Que pase el primer alumno, por favor Es el señor director, un ratito ahí Por acá, señor director, siéntese, por favor Bueno, vamos a empezar con esta actuación Bienvenidos niños, bienvenidos, buenos días Disculpe, me voy a cambiar de asiento Acabo de la fiesta patronal, así Por favor, de una vez Me voy a cambiar para este lado también Porque esta huele a feliz Ya, bueno Vamos a dar inicio a esta gran actuación A ver ¡Bravo, mi! A ver, señor No se preocupe, no se preocupe ¡Vale, mi! Empezamos con la primera actuación ¿Quién es el primer alumno, por favor? El primero es nuestro alumno topito ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es mi hijo! ¡Bravo! ¡Es mi hijo, señora! ¡Bravo! ¡Señora, no! Por favor, siéntese, pues Señora, disculpe Un ratito Sigue, dígame, dígame Un ratito, venga, por favor ¿De qué viene disfrazado? ¡Bravo, mi hijo! ¡Bravo! ¡Te amo, mi amor! ¡Vas a llegar lejos, señora! ¡Ni lo dudes! ¡Ni lo dudes! ¡Va a llegar lejos! Bueno Mi hora está bien lejos Ok ¡Bravo! ¡Bravo, hijo! ¡Te amo! ¡Hágate, señora! Mira, señora, yo le voy a decir una cosa Yo soy padre y madre para mi hijo Y usted no puede venir a decirme De lo que yo pueda hacer con mi hijo Señora, siéntese, por favor ¿Pueden sentarse? ¡Siéntese, señora! ¡Siéntese! ¡Siéntese, señora! ¿De qué ha venido disfrazado el niño? ¿De qué ha venido disfrazado? ¡Bravo, hijo! ¡Siéntate! ¡Siéntate, siéntate! Padre y madre Niño Copito, ¿verdad? ¡Sí! Alúntate ¿De qué ha venido disfrazado usted? Bueno, yo he venido disfrazado ¡Ay, Dios mío! ¡Eso, bravo! ¡Ay, qué miedo, mijito! ¡No, no, no! ¡Asústale a tu mamá! ¡Asústale a tu mamá! ¡Oh, brindito! ¡Me asustaste! ¡Saca tu estaca y mátalo! Señor, por favor, le voy a pedir, por favor, que evite este tipo... ¡No, no, no! ¡Era Drácula lo mata con el estaca o no! Un poco más, por favor, de respeto hacia los niños ¡Oye, oye, oye, señor, por favor! Señorita del hotel, por favor, prosigamos con esta... ¡Qué voy a hacer en esta oportunidad! ¿Qué va a hacer usted por el...? ¡Drácula! ¡Ah, va a ser Drácula! ¡Drácula, Drácula! ¡Drácula, muy bien! ¡Sí! Así que me voy a presentar... A ver, envuélvase todo, envuélvase... Usted, pues, qué gordito, ¿no? A ver, envuélvase todo... ¡Ahí está! Parece una cebolla ¡No, yo soy Drácula! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Ante toda la organización! ¡Tápese, tápese, tápese, tápese! ¡Qué lindo, sabe, te raja, mira! ¡Oye, señor, oye, señora! Señora Pacoza, escúchame, un poco más de respeto... ¡Por favor, ya, yo una vez que empiece ya! ¡No, dale, voy a pedir, por favor, por el amor de Dios! ¡Ustedes también pueden decirle que se callen! ¡Uno, dos, tres, cállese! ¡Uno, dos, tres! ¡Cállese! ¡Ay, señora, cállese! ¡Shh! ¡Es probable! ¡Mamá, cállate, me estás cago! Así vas a decirle... ¡No me voy a proceder, señora! ¡No puedo, señora! ¿Puede leer lo que dice Coqui? ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Puede todo la educación! ¡Eso, exacto! ¡Buenos días, señor director! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Buenos días, señorita profesora! ¡Ya! ¡La única! ¡Buenos días, alumno Topito! ¡Buenos días, señorita Mora Morita! ¡Buenos días, compañeros todos! ¡Tu mamá, hijita, tu mamá! ¡Buenos días! ¡Buenos días, mamita linda! ¡Ya te quiero, mi amor! ¡Buenos días, papito también! ¡Eso, mijo! ¡Buenos días, señor Coqui! Bueno, mi amor, sé breve y... ¡Qué breve, cojo! ¡Ay! ¡Asústense, asústense! ¡Estaste! ¡Ay, qué miedo, hijita! ¡Rajito, disculpen! ¿Por qué no te asustas cuando estás haciendo su actuación tu compañerico? ¿Ah? ¿Por qué él? ¡Dile tú, compañero! ¡Azústale, asústale, hijito! ¡Azústale, asústale! ¡Uuuu! ¡Ay, ya! ¡Mira, mira! ¡Por favor! ¡Pero que se apure, juez! ¡La última vez ya le va a caer! ¡Pero que se apure, mijo, te cuesta! ¡No, no, no! ¡Señora del Augel! ¡No, no, no! ¡Señorita del Augel! ¡Señorita del Augel! ¡Venga, venga! ¡Señorita del Augel, por favor! ¡No, no, no! ¡Esto no es un colegio, señor! ¡Señorita! ¡Esto es cualquier cosa! ¡Esto es una mamarracho! ¡Pero esto no es un colegio! ¡No, no, no! ¡Esto parece un albergue! ¡¿Qué cosa es? ¿Una cárcel? ¿Qué es? ¡No, no! ¡La otra loca! ¿Qué tienes, hijita? ¿Qué te pasa? ¡Con mi hija no se metas! Bueno, mi sobrina, ¿verdad? ¡Se hemos vivido! ¡Mala, ¿qué cosa es? ¡Es cubana! ¡Ella de Cuba viene de cubana! ¡Y te manda para... ¡No, no! ¡No lo digas! ¡No me toques el pelo! ¡Por... ¡Qué cosa! ¡Es parte de... ¡Te está ayudando para que te veas mejor! ¡Ah, ya! ¡Que es el juego! ¡Siéntate, mi amor! ¡Siéntate, siéntate, siéntate! ¡Por favor, que enojos de este troll! ¡Señora de los... ¡No, pues! ¡Qué haces, broma! ¡Siéntate, por favor! ¡Discuito, discuito! ¡Discúlpame! ¡Discúlpame! ¡No lloro, no lloro! ¡No lloro! ¡No ha hecho llorar al bebé! ¡Está llorando a tu hijo! ¡¿Qué tiene, señorita? ¡¿Qué tiene? ¡¿Qué tiene? ¡Oiga, señora! ¡¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¡Ya, ya! ¡Ya, silencio, silencio! ¡Ya, insisto, ya! ¡Cuándo hayas, hijo! ¡Cuándo hayas, hijo, por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, venga, venga! ¡A tu sitio! ¡Por favor, cálmate! ¡No, no! ¡Soy Drácula! ¡Drácula, dice! ¡Puede actuar! ¡Puede actuar! ¡Dácula, ¿qué hace? ¡A ver, dice! ¡Este Drácula chupa la sangre a una mariquita! ¡Aaah! ¡Por acá, dice! ¡Aaah! ¡Señora! ¡Señora! ¡La loca es ella! ¡Usted no! ¡Está más loca que la... ¡Qué tío! ¡Vamos! ¡Ya! ¡A ver! ¡A ver, por favor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hijito, por favor! ¡Se ve! ¡Ya, ya! ¡Por favor! ¡Me está colgando la patria! ¡Vamos! ¡De una vez, por favor! ¡Por qué cada vez que actúo me hace eso! ¡Trol! ¡Actúa, Trol! ¡De una vez! ¡Ya! 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 ¡Silencio! ¡Ya, ya, ya! ¡Silencio, silencio! ¡Vamos, hijito! ¡Vamos! ¡Con tu actuación, por favor! ¡Vamos! ¡Yo soy Drácula! ¡Ya! ¡Y en esta oportunidad voy a chuparle la sangre! ¿Por qué no te chupas esto? ¡Oye! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh, eh, eh! ¡Miren! ¡Este chupetín! ¡Ah! ¡Oye! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma, ya! ¡Con mucho cariño, sobrino! ¡Casi, casi! ¡Ale, cae! ¡Oye, guarda la sangre! ¡Ya tiene dos chupetines! ¡Bueno! Bueno, continuando, continuando, continuando. ¡Por lo que veo! ¡Ya tenemos ahora! ¡Que ya está! ¡Pucho que me molestan con Drácula! ¡Por favor, ya! ¡Silencio, por favor! ¡Ya está haciendo sentir mal al niño, ya! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡Elante, hijito! ¡Tú puedes! ¡Diculpo! ¡Usted es Drácula, ¿verdad? ¡Ya no quiero ser Drácula! ¿Ya qué eres, entonces? ¡Ahora lo voy a ser! ¡Bagmaaaaaan! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Súpermán! 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 ¿De dónde viene el magma? ¡Bagma viene de la vaticueva! ¡Súy, suy, suy! ¿Y no es de Ciudad Gótica? ¡Ah! ¡No, no, no! De Ciudad Gótica no, porque no había agua. ¡Súpermán, de la vaticueva! ¡Ya! ¡Y vamos a hacer un superhéroe que se pelea con Robin! ¡Y estoy buscando a Robin! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor, niños! ¡Cuidado con ese cuchillo, hijo! ¡Ya! ¡Seguendo! ¡Nieto, nieto! ¡Ya, ya! ¡Tranquilo! ¡Chupetín, pasito, bien! ¡Chenté, chenté! ¡Chenté, chenté, mijito! ¡Por favor! ¡Chenté! ¡Ya! ¡Pontillado! ¡Ya! ¡Segunda actuación! ¡Ya! 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 ¡Aplausos, aplausos a tu compañerito! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pasa! ¡Bueno! ¿Quién sigue? ¡La siguiente! ¡En esta actuación! ¡Es nuestra alumnita! ¿Por qué me conoceré a su mamá? ¡No! ¡Caer otra vez! ¡Dije algo de mano! ¡Yo no tengo malicia! ¡Soy un niño! ¡La mamá no actuó! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Silencio! 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 ¡Ay, mi amor! ¡Para que se tranquilice! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Venga, mi amor! ¡Venga, venga! ¡Llévala, llévala, llévala! ¿Tú sabes? ¿Tú sabes qué son los zombies cuando llegan a la tercera edad? ¿Los zombies cuando llegan a la tercera edad? ¡Dígame qué son! ¡Son viejitos! ¡Silencio! ¡Son viejitos! ¡Silencio! ¡Y tú sabes qué es Dayana cuando viene! ¿Cuándo? No, yo no siento nada. ¡Dile, abuelo! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Carbie, qué te pasa! Bueno... ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! Bueno, bueno, a ver, ya! ¡Compórtese, compórtese! Ahora, tenemos... ¡chlagball individual para acá! ¡Usted ha venido disfrazada de soldador, ¿verdad? No, 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 no. Acá me dice, viene representando a un soldador. No, no, no. ¡Es una loca! No, acá dice un soldador llamado Luis Purihua Man. No, no, no. Es el papá que trabaja, labora... Hace rato tengo su esfuerzo, no. Es parte de la actuación, ya, hijita. Te da tus locuras y ya, ya. Ay, Dios mío, Dios mío. Ven, mi amor, súbete, súbete. Y bueno, tenemos ahora la actuación de su compañerita Milechi. ¡Un aplauso! Ella hace el papel de una loca. ¿Qué va a hacer, oye? Pinche. ¡Bravo! 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 Vamos a decir a tus tíos soli... ¡Mim, mi, mi! Voy a... Voy a actuar. ¡Ah, ya! ¡Ah! Esto todavía no era la actuación. Dios mío, si esto no era la actuación. ¡Era el opening! ¿Ah? ¡El opening! ¡Ah! ¡Esas palabras la entiende ella! ¿Quién? ¡El opening! ¡Es este! ¡Es como la introducción de su show! ¡El show del opening! ¡Ella lo sabió conmigo! ¡Yo te lo hice! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Yo te lo hice! ¡Eso! ¡El opening! ¡Oh, por favor! ¡Me saca, por favor! ¡Quieres actuar! ¡Pues! ¡Esta es! ¡Oper! ¿Y qué es un opening? ¿La introducción de su show? ¡Mi abuela hace rato quiere... ¡También es un opening! ¡Ya! ¡Basta! 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 ¡Mira me da con tonterías! ¡Ya basta! Señora por favor. Ya veo a quién salió de loca esta niña. ¡Bien! ¡Continuamos! ¡Un aplauso para la actuación de su compañerita Milet! ¡Chinavent! ¡Un aplauso! ¡Aplauda! ¡Aplauda! ¡Mis! ¡Eh! ¡Mis! ¡Mis! ¡No soy directora, señorita de la UGEL! ¡Señorita de la UGEL! ¡Shh! Voy a... Estoy de loca. Ya sabemos hijita, ya sabemos que estás loca hace tiempo. Y voy a actuar un tema musical. Voy a actuar un tema musical, ya. Voy a interpretar. Voy a interpretar. Suéltalo. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Basta, basta! ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡No estás loca! ¡No estás loca! ¡Ven, mi amor! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tú no estás loca! Sabes que está cayendo mi cabello y me lo arrancaste. ¡Esa te merece! ¡Toma, toma, toma! ¡Siéntate! ¡Sienta, senta! ¡Ya, mamita! ¡Ya tranquila! ¡Ahí, ya, listo! ¡Bueno! ¿Alguna pregunta? Ni nada, nada. ¿Qué le pareció la actuación? ¡Una porquería! ¡No! ¡Ay, bueno! ¡No, yo les pongo, yo les pongo! ¡No te pregunto! ¡Yo soy... ¡La pareja! ¡Esa es la pareja de compañeros! ¡El siguiente alumno, por favor, que pasa adelante! ¡El niño! ¿Cómo se llama su niño? ¡Se llama Chiqui Plum, mi nieto! Niño Chiqui Plum, pasa adelante, por favor. ¡Vamos, Chiqui Plum! ¡Por favor! ¡Ahora tenemos la presencia de su siguiente compañerito! ¡El engreído! ¡Mi chupete! ¡El más tranquilo! ¡El más tranquilo! ¡El más tranquilito! ¡El que saca buenas calificaciones! ¡El que no pelea con sus compañeritos! ¡Esa es verdad! ¡Pum! ¡A ver! ¡Adelante, por favor! ¡Adelante! ¡Aplausos para su compañerito! ¡Que se comiente, mi chupete! ¡Que se comiente, mi chupete! ¡Que se comiente, mi chupete! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Es chupete! ¡No, no, no, no! ¡Ay, hijo! ¡Esa es mi tipo de piel! ¡Es chupete! ¡Es chupetín! ¡Es más grande! ¡Es más grande! ¡A ver, vamos! ¡Más grande! ¡Estamos malas! ¡Sube, mi amor! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos! ¿Cómo están amigos, compañeros? ¡Todo quiero saludar a cada uno de ustedes! ¡En primer lugar! ¡Usted no cae la boca, porque hace rato está aquí! ¡No, no, no! ¡No, no! Está interrumpiéndome en medio. Tú vas a investigar también hace rato. ¡Eso! Venga, no, aquí no le vas a poner a faltar el respeto. ¡Te apoyo! ¡Ya, caramba! ¡Te apoyo, doña Nelly! ¡Te apoyo! Venga, adelante, adelante, vamos. Niño, por favor, usted no me está faltando el respeto, yo no estoy faltando el respeto a usted. Simplemente haga su atención y punto. Yo me tengo que retirar de una vez ya. Está bien, Cristóbal Colón. Niño, por favor, usted me está sacando el quillo, por favor. No quiero faltar el respeto a usted ni a su señor abuelito, por favor. Haga su lo que tiene que hacer y punto. ¿Está bien? Ok, pájaro loco. Son muy maquilados, disculpa. Él tiene un pajarito. Yo voy a informar todo esto ahora. A los gelos. Tranquila, tranquila, mi amor. A ver, por favor, vamos. Mi amor, imbécil. ¿Puede hacer tu atención de una vez, niño? ¿Por qué no me dejes que estés hablando? ¡Pero te estoy dejando hablar! ¡De una vez, haz lo que tiene que hacer y punto! Ya, 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 escúchame. Siéntate. Adelante, hijito. Buenas, ¿cómo están? Quiero saludar a él. ¡Ya dijo eso usted! ¡Haga su trabajo y punto! ¿En qué momento deje? Ya, ya saludó. Ya dijo que... Ya voy a salir. Ya se sabe que... Ustedes salieron los chiqui plum y su papá... Ya, ya, ya. Vamos. Si usted ya sabe que voy a hacer. ¿Para qué voy a hacer? ¡Adelante, mi amor! Pues sigue. ¡Quiero saludar a todos mis co... ¡Ya saludó, niño! ¡Ya! ¡Hágalo y punto! ¡Hágalo que tiene que hacer! Ya, ya, ya. Bueno, ahora sí. A ver. Ahora sigue, hijito. Ahora sigue. ¡Quieto! Ya le hizo llorar, cara. ¡No! ¡Ay, mi amor! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Eh, pobrecito! ¿Qué pasó? ¡Ese es el hielo cu... ¡Ya, ya! ¡Hágalo mejor! ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡De una vez, niño, por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡De una vez, ya! ¡De una vez, caramba! ¡Vamos! ¡De una vez, de una vez, vamos! ¡No salude ya! ¡De una vez! ¡Voy a contar chitos! ¿Cómo voy a contar chitos? ¡De una vez! ¡Cuenta, cuenta, cuenta! Quiero... ¡Por favor, niño! ¡Está llorando de verdad! ¿Quieres saludarte? ¡Con... ¡Señor! ¡No! ¡Hey! ¡Oh! ¡Jornaco! ¡Cállate! ¡Págue la empezación! ged ¡Mira a ver! ¡¿Qué se ríe?! ¡Mira, mira! ¡No has tumbado de verdad, oye! ¡No te mierda! ¡Mira por la tumbada! ¡Pobrecito, mi nieto! ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! ¡Me va a malograr la peluca y chumpe! ¡Mira a ver! ¡Mira, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡A ver, que usted también siente! ¡Sí, que va a contar! ¡Ya! ¡A ver, por favor! ¡Continuamos, continuamos! ¡Señora! ¡Sieñorito de los gelmas, tranquila! ¡Por favor, ya! ¡A ver! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Yo me voy a poner acá! ¡Me voy a poner acá! ¡¿Qué bien?! ¡Me voy a poner acá! ¡Porque usted es medio peligrosa! ¡Le veo a usted! ¡Voy a lanzarse otra vez con el niño! ¡Ahora sí, mi amor! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Pobre que saludo! ¡Pobre que saludo! ¡No, señora! ¡No, señora! ¡No, señora! ¡No, señora! ¡No, señora! ¡Tres, dos, uno! ¡Empieza la actuación! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que tus chistes sean bonitos porque se está bien! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Ahora, pues ahora! ¡Aplausos! ¡Aquí veremos, mi primer chiste! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Quién soy yo? ¡Chuky! ¿Quién soy yo? ¡Chuky! ¿Y en qué se transporta Chuky? ¡En qué! ¡En qué! ¡En un chuchuky! ¡Aplausos! 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 Muy divertido, muy divertido. ¿Qué le pareció? ¡Aplausos! 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 ¿Ustedes saben qué canción? ¿Cuando Chuky va a un show infantil? ¿Cuál es su canción preferida? ¡Cuál! ¡El chuchu! ¡Guau! 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 ¡Muché! 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 ¡El del baño! ¿El del baño? ¡El del baño! ¡El del baño! ¡El del baño! ¡Sí! ¡Shhh! ¿Qué hace? ¿Qué hace Chuky? ¡En el baño! ¿Qué hace Chuky en el baño? ¿Qué hace Chuky en el baño? ¡Chu! ¡Caca! ¡Eeeh! ¡Pato! 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 ¡No es necesario que abres esas palabras! ¿Qué más? ¿Ya acabó todo? No, 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 no falta más. Falta más, eso es que se nos viente. ¿Qué más? ¿De qué más? Tiene algún superhéroe, Chucky. No, superhéroe, que lo voto. Por favor, Chucky. Vaya... Casi un chiste. No, porque tenía tres, mamá. ¿Ustedes saben? ¿Cuál es su... ...superhéroe de Chucky? Es su... ...superhéroe de Chucky. ¿Cuál? ¡Chup! ¡Lorris! ¿Otro más? Si me meten Si me meten mi fracaso Les juro, eh Si me meten mi fracaso Me voy ¿Sí? ¿Usted me meten? ¡Atenta, señorita! ¡Vamos, vamos, hijito! ¡Vamos, vamos! ¡Están graciosísimos tus chistes! ¡Ustedes saben! ¿Cuál es su villancico favorito de Chucky? ¿Cuál es su villancico? ¿Aquí estamos navidad? Sí, 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 a ver cuál ¿Cuál es? Esto sí, esto sí es su villancico de Chucky Con mi burrito sabanero del camino de Belén Con mi burrito del camino de Belén ¿Canta Chucky? ¡Chucky, Chucky, Chucky! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡No, no, no! ¡No estás loca! ¡No estás loca! Ven, mi amor, ven, ven tú no estás loca ¿Sabes que está cayendo mi cabello y me lo arrancaste? ¡Calvo! 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 La casa, la más bella, la más hermosa, la envidia de todos los tablachas! ¡Ja, ja, ja! Ñañitos, tienen que suscribirse a la Casa de la Comedia! Y si tú quieres ver más videos, te dejo aquí para que vea los videos ¡Claudia, Chucky y Chantal, la más bonita!